Hoy es el cierre de los proyectos que trabajamos durante todo el año. Este año implementamos talleres optativos, que es decir, los chicos elegían a qué taller querían asistir. Cada maestra proponía un taller, lo presentaba y lo trabajaba durante todo el año. Y los chicos elegían, según sus gustos, sus intereses, a dónde asistían. La verdad que fue una experiencia muy buena que la pensamos repetir el año próximo. Vemos que han hecho interpretaciones de grandes artistas. Sí, fueron trabajando biografías, comprendiendo las vidas de los distintos pintores y siendo creadores ellos también. De esa manera se cumplía una doble función. Por una parte ser creadores y por otro conocer justamente que la vida es un trabajo de crecimiento constante. Las propuestas fueron varias. Una de arte, que ustedes ven acá las muestras. Otra de construcción de juegos con material reciclado. De construcción de caretas. Un taller de manualidades, que la muestra está en la entrada. Después un taller de baile, otra propuesta de música. Había para todos los gustos. Este año también tuvimos huerta, con un profesor de huerta de la Escuela Agraria. ¿Y han invitado con la colaboración de Felipe Amado también? No, no, lo invitamos porque, bueno, queríamos... Tanto Felipe como Eve nos visitaron porque queríamos tener una... la visión de, bueno, de dos artistas bragadenses. Y nos prometieron venir el año que viene en una jornada a pintar con nosotros, sí. Y más cerrando el año, ¿se han logrado los objetivos que se habían propuesto al principio? Sí, sí, por supuesto. Sí se han logrado. Para el próximo año realizaremos los ajustes que se consideran necesarios para, bueno, para mejorar. Sí, la verdad que estamos muy contentas, sí. Yo creo que hasta se han superado los objetivos, sí, porque hay mucho entusiasmo.